Llegamos ahora mismo de la calle buscando en los basuderos, en los hoyos. Estábamos para allá arriba, por el lado del Faro, buscando. ¿Ustedes no descartan la posibilidad entonces de que él haya lanzado el cuerpo en otro lugar, no? Como dice. No, no. Nosotros como quiera la vamos a buscar por todo el lado. Nosotros estamos hasta recogiendo cámaras de por donde él pasó y todo. ¿O sea, otros puntos que no han analizado las autoridades? Es que las autoridades no han hecho nada. Ya nosotros decimos que las autoridades no han hecho nada. Porque cómo van 11 días, 12 días del caso de la niña y todavía ellos no nos han dado respuesta. Aquí no ha venido ninguna policía a darnos respuesta, ni a decirle nada, ni a preguntarle nada. Pues si pararon por lo menos la búsqueda, vamos a poner en el... Si por ejemplo pararon la búsqueda en el mar. Si por lo menos por ejemplo pararon la búsqueda en el mar. Aquí no ha venido nadie diciendo si van a buscar por otro lado o qué van a hacer. Entonces nosotros le hagamos un llamado al jefe de la policía que nos ayude en eso porque ellos no están haciendo nada. Ni están haciendo nada con él para, por ejemplo, sacarle la verdad. Porque donde él fue que la tiró, ahí no fue que la tiró. Nosotros estamos andando hoy porque encontramos un video ayer donde él pasó con el cadáver. Entonces, definiendo los minutos que llegó a la casa y definiendo los minutos que él pasó por ahí, no tuvo tanto tiempo para él retomar y que abustarla donde dijo que la había abustado. Entonces la policía no está haciendo nada. A nosotros no nos ha alcanzado, no le buscamos. Entonces verás como ya dice, aquí no han venido una autoridad ni nadie a decirnos que qué van a hacer. Nada más que pararon y que la busquen en el mar. Pero nosotros no queremos esa respuesta. Nosotros queremos una respuesta de que se tiren para otro lado, de que encuentren la niña. Porque no es imposible que una niña no encuentre ni el cadáver, mucho menos muerta ni tan siquiera viva. Porque tienen que darnos respuesta de algo, diría yo. Porque no fue un perro que mataron. Según el nuevo video que usted menciona, ¿qué les arroja ese video a ustedes? ¿Qué luz le da? Él dice que él pasó, un ejemplo. Nosotros vamos a calcular el tiempo. Nosotros estamos calculando el tiempo. A la hora que él pasó... O sea, nosotros estamos haciendo los trabajos de las autoridades, lo estamos haciendo nosotros. Nosotros. Porque él pasó a las 12 y 10 en el video que encontramos ayer. Que esos videos tampoco ellos no se tiraron a recoger cámaras ni nada. ¿Tú entiendes? ¿Dónde fue? ¿En dónde fue? ¿En dónde fue? Él dice lo. En la calle Eduardo Obrito. En la calle Eduardo Obrito. Pues frente a Prece, los mamellos. Entonces por ahí pasó como a las 12 y 10. Y retornó aquí a la casa a las 12 y 33. Por ejemplo, que lo que tuvo fue como 23 minutos y cosas para él hacer lo que iba a hacer. Entonces ese tiempo a él no le da para él retornar otra vez para atrás. Para él, ¿qué decir dónde? Porque la tiró que fue en el 14. ¿Tú entiendes? Que eso es lo que nosotros estamos calculando. Y eso no debería de... Nosotros no nos vamos a cansar. Que eso debería de hacerlo ellos. Y deberían de tener una orden de castigo desde esas cámaras. Porque si un ejemplo, lo que encontramos ahora ayer, y se le tiró un ejemplo, cualquier vaina. Aquí uno no encuentra ni una policía ni nada que le diga, no, vamos a un recorrido. Cuando nosotros andamos todos los días, que tú ve que ustedes lleguen y no nos encuentran aquí. No va un policía con nosotros nada y que ayudan a buscar ni nada. También somos nosotros buscando en hoyo. Pero nosotros solo es la mamá, ella, yo que soy su tía y el hermano mío. Nadie es más, ni Cauri Sánchez. Entonces, cuando él pasó por la calle que usted dice, que tienen el video nuevo, ¿llevaba el saco? Sí, él llevaba el saco. Él llevaba el saco, él iba cargado ahí. Como una velocidad mínima, como a 35 o 40 de velocidad. Que lo que hizo, no lo hizo muy lejos. ¿Tú entiendes? Entonces, en conclusión, para tener algo, una idea más clara, ¿dónde ustedes creen entonces que él pudo haberlo depositado el cadáver? Ahí es que estamos confusos, porque ahí no han estado trabajando. Es lo que queremos, un ejemplo, un cateo donde recojan toda esa cámara, porque probablemente por donde él pasó, como a las 12 y 10, esos minutos que le retan a él, para él, por ejemplo, hacer el hecho, tirar a la niña por donde la tiró, a regresar a su casa. Le estoy diciendo que regresó a su casa a las 12 y 33. Y por donde él pasó, pasó a las 12 y 10. Entonces, esos minutos que nosotros estamos recolectando y recolectando la cámara y dándole tiempo y recorriendo, como todos los días. ¿Y pero no le tiene lógica porque él va a coger hoy? ¿Y la cámara se ve que volvió a la casa a las 12 y 33? Y el video que vimos ayer, él pasó por ahí, a las 12 y 10. Entonces, él no retornó nada, para decir que fue el que el 14, él siguió por donde él pasó, como a las 12 y 10. ¿Y en la casa que ustedes hablaban, por ahí, ni esa casa buscaron? No, él no iba a buscar nada. Y se ha dicho mil veces. Y se ha dicho mil veces esa casa y no hay nadie. Porque uno no puede ir porque son casas privadas que uno necesita tener la orden. Él cuidaba esa casa, ¿era? Y luego se busca en YouTube, Ana, se ve como que era como en una casa, porque él tiene una página de YouTube, que son, que aquí donde va, Ana, no fue porque tuviste el martedero donde él vive, ¿eh? Claro, yo vi que era como los videos de una otra casa. Entonces, lo que hizo fue jugar con la autoridad, como venderle sueños para que ellos se enfocaran nada más en esos solos puestos, entonces a ese hombre no le han hecho nada ni nada. Gracias.